La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Urwa, ha asegurado este jueves que en torno al 70% de la infraestructura civil allí en la ciudad de Gaza, ubicada en el norte de la Franja, ha sido destruida o gravemente dañada por los ataques israelíes. La organización ha compartido un video a través de sus redes sociales, donde a vista de un dron se observa la devastación de la ciudad gazatí, donde centenares de edificios, incluidas viviendas, hospitales y escuelas, habían quedado reducidos a escombros. Asimismo, la Agencia de la ONU había destacado que el 84% de las instalaciones sanitarias allí en la ciudad de Gaza se habían visto afectadas por los ataques. Ningún lugar es seguro, fue lo que lamentaron a través de su perfil oficial de Twitter, la Organización de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas